¡Y esto es! ¡Internacional! ¡Miii! ¡Locura! ¡En vivo! ¡En vivo! ¿Dónde están los sanos? Los que están sanos, levanten la mano. ¿Y la grifa que te has metido? ¡Eso! ¡Sí! ¡Por el Perú! ¡Y América! ¡Locura! ¡Eso! ¡Sí! ¡No muertecita! ¡No muertecita! ¡No muertecita! ¡No muertecita! ¡No muertecita! ¡Salud, compañero! ¡El equipo de salud! ¡Venga! ¡Desde el patrimonio de Ronald Inima! ¡Gracias Ronald! ¡Locura! ¡Santan! ¡No muertecita! Por tus mentiras La suerte me vas a pagar La arrepentida llora Vas a llorar, vas a llorar Porque me has hecho nuestro amor Si en tu niña pagarás Lo que te hace en la vida Si uno mismo se paga Porque seas querida Si ya te ibas a casar Porque te pillas cariño Si me triste y me llevo a cantar Si a tu por un llanto fallarás Cota a cota llorará Lo que te hace en la vida Si uno mismo se paga Está grabando Filmaciones ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Arriba! ¡Arriba la cerveza! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Arriba la cerveza! pasaron, pero hoy no te olvidan, pienso en ti cada día, en tu bella sonrisa. ¿Dónde estás? ¿Dónde andará? Yo te extraño, yo te extraño. Regresa linda mujer, regresa linda mujer, yo te quiero solo a ti, yo te amo solo a ti. Regresa linda mujer, regresa linda mujer, yo te quiero solo a ti, yo te amo solo a ti. ¡Toma! 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 ¡Muévanse! ¡Muévanse todos! ¡Ay cabana, gracias cabana! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! Hoy sin éxito he mirado, no fue un trago de la flor, en tragedia que dolor, me reciba mi corazón. Cuando estabas a mi lado, todo era muy feliz, pero nunca me mereces el amor que yo pedí. ¡Eh! ¡Solteros arriba! 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 ¡Eh! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! Vamos en aquí. Y ahora, por tu culpa tomaré. En las cantinas, yo te olvidaré. Y ahora, por tu culpa tomaré. En las cantinas, yo te olvidaré. ¡Una mem кан! ¡Uh! ¡Una timer! En las cantinas, yo te olvidaré. ¡Buelvas arriba! ¡Eres! ¡Mujeres! ¡Palmas arriba las mujeres! ¡Palmas arriba las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Levanten las manos! ¡Chicas arriba las mujeres! ¡Ja! ¡Solteros arriba! ¡Eso! ¡Solteros arriba! ¡Eso! ¡Solteros arriba! ¡Eso! ¡Ven, Agapare! ¡Cierro atascado! ¡Cierro atascado! ¡No! ¡Ven, Agapare! ¿Dónde están las grandes de Cabana? ¡Dónde están las grandes de Cabana? ¡Vamos, la gente de la cabana! ¡Bueno, gracias cabana! ¡Que se la chupe! ¡Que se la chupe! ¡Que se la chupe! ¡Vamos, camarita! ¡Salud! ¡Vamos, baila, baila! ¡Megamix! ¡En vivo! ¡Bueno, camarita! ¡Gracias! ¡Bueno, gracias, señores! ¡Dios, señora! ¡Dios, señora! ¡Gracias, cabrón! ¡Aquí vamos a ver qué rico, qué gusta, locura! ¡Ey! ¡Locura! ¡Ey! ¡Hola, Constructora Surupana! ¡Vamos a llegar y un abrazo para la Constructora Surupana!